A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato les doy la más cordial bienvenida al debate de candidatos a diputados por el Distrito XI de Irapuato. Aprovecho para agradecer a todos los medios de comunicación que están cubriendo este evento, este ejercicio democrático y también me congratulo por la participación el día de hoy de cuatro candidatos, de los cuales hoy solamente tenemos a tres de ellos. Se encuentra con nosotros Pedro García Espinosa de Movimiento Ciudadano, Brenda Marisol Rocha de El Partido Morena y Dante Ulises Leal González de Encuentro Social. Me permito exponer las reglas acordadas para este debate. Mediante sorteos se estableció el lugar, en primera instancia, el lugar que ocupa cada candidato, el orden de la exposición de los temas que se tratarán en este debate y el orden de los candidatos para exponer estos temas. Así que los temas que se abordarán el día de hoy son seguridad, iniciativa de ley y un tema abierto para cada uno de ellos. Cada candidato contará con un minuto para su presentación. El candidato también contará con cuatro minutos para exponer los temas mencionados. Al término de la exposición de los temas, también los candidatos contarán con dos minutos con 30 segundos para la réplica de los mismos. Al terminar de las réplicas, cada candidato contará con 30 segundos para su despedida y los candidatos también deberán respetar el tiempo establecido de manera muy rigurosa para su participación y para ello podrán apoyarse en la pantalla que les mostrará el tiempo restante que tiene cada uno de ellos. En caso de que rebasen el tiempo otorgado, se les dará el uso de la voz a su servidor como moderador. Candidatos, autoridades del Instituto, partidos políticos, medios de comunicación, público en general, vamos a iniciar el debate. En primer lugar, teniendo un minuto cada candidato, de acuerdo a lo establecido en el orden, primeramente tenemos a Pedro García Espinosa de Movimiento Ciudadano. Muy buenos días, un placer, un agradecimiento enorme al Instituto y a las personas que hoy me dan la oportunidad de estar aquí. Años de lucha, años de estar detrás de los que hoy quizás son el peor enemigo de México, el peor enemigo de Irapuato, porque el valor se demuestra aquí, con la presencia de todos nosotros. Pedro García viene de raíces de pueblo, de raíces humildes, de raíces donde se hace a diario el quehacer político, el quehacer a diario de la humanidad y de este nuestro pueblo de Irapuato, de un pueblo sin maquillaje, de un pueblo que no pide más que políticos, pero políticos de presente. Gracias a mi partido estatal por permitirme estar aquí, gracias a Dios, gracias a mis padres, y decirles que vengo nacido de un lugar, la segunda columna San Gabriel. Gracias, candidato. A continuación, Brenda Marisol Rocha Mata, del Partido Morena. Buenos días, mi nombre es Brenda Rocha Mata, soy candidata a la diputación local por el Distrito 11, por el Partido de Morena. Egresé de la licenciatura de Derecho, tengo un diplomado en perito criminalista, y es parte de mi formación académica en los estudios en seguridad pública. Mis estudios han sido posibles gracias al comercio, al cual se han dedicado mis padres, y al cual con orgullo también ejerzo. El ser comerciante me ha dado la oportunidad de vivir en carne propia las consecuencias del manejo de nuestro país, del mal manejo de nuestro país, del mal manejo de nuestro Estado. Por esta situación y desde muy temprana edad, me incliné al activismo y lucha social. He participado en protestas contra la reforma energética, el feminicidio, el maltrato animal y la desaparición forzada. Agradezco a Aliex por la invitación. Gracias, candidata. A continuación, Dante Ulises Leal González, del Partido Encuentro Social. Gracias. Buenos días, candidatos, medios de comunicación, ciudadanos. Soy Dante Ulises Leal, padre de familia como tú. Casado desde hace 17 años. Tengo tres hijos. Nunca he vivido de la política. Lo que he logrado ha sido por mi propio esfuerzo. Mis padres son jubilados de una empresa paraestatal y yo decidí seguir un camino distinto. Tengo un negocio de consultoría empresarial y como tú estoy cansado de ver cómo nuestra realidad es cada vez más difícil. Cada vez nos cuesta más trabajo mantener a nuestros hijos. Como tú, he visto cómo nuestro inriapuato va en decadencia. Cada vez hay más inseguridad, más violencia, más pobres, más familias fracturadas. He visto cómo los políticos pasan de un puesto a otro y nos ven la cara sin terminar lo que inician. Estoy aquí para cambiar eso. Estoy aquí para buscar darte las propuestas necesarias para cambiar y que nosotros realmente logremos lo que buscamos. Mejorar y tener unas familias que funcionen como debe ser. Gracias. Gracias a los candidatos. A continuación tenemos el primer tema que es seguridad y cada uno de ellos, de los candidatos, contará con cuatro minutos para su exposición. Primeramente, Pedro García Espinosa, de Movimiento Ciudadano. Seguridad. Concepto que viene de latín, securitas. Característica segura, es decir, realza las propiedades del lugar donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Y creo que en Irapuato y en México esto se perdió. La seguridad inicia desde el momento en que un candidato tiene la seguridad para darle la cara a su pueblo. Hoy vemos con tristeza que en este lugar la seguridad de estos políticos de siempre no está aquí, quizás porque ya no tienen la seguridad de que el pueblo les vuelva a favorecer con el voto. Para un servidor y para Movimiento Ciudadano, el futuro está en tus manos. El futuro está este próximo 7 de junio. Proponemos como Movimiento Ciudadano que la inseguridad que hoy presenta nuestro pueblo, nuestro querido pueblo Irapuato, y lo nombraba y lo decía, el pueblo maquillado, la ciudad maquillada que está en el centro de nuestra ciudad, con los parques hermosos y todo lo que ellos nos proponen hacer, creo que no es ahí. La seguridad inicia desde la casa. En Movimiento Ciudadano, papeles más, papeles menos. Creo que todo debe estar y debe salir del corazón, de las experiencias y del trabajo a diario que Pedro García ha hecho durante estos 22 años que tiene dentro de la política, dentro de la política de bambalinas, de la política detrás, del trabajo que ha hecho en conjunto con la ciudad y que a nadie le puede agachar la cabeza para decir me robó. Es por eso que hoy Movimiento Ciudadano y Pedro García proponen no más policías, no más patrullas, hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz del verdadero problema. El verdadero problema está en legislar y hacer leyes, leyes justas, leyes ciudadanas, leyes que le lleguen al pueblo, no leyes que le lleguen únicamente a los políticos de siempre. Y que sea la ley quien los regule y quien los castigue igualmente. No les gusta mucho al que hablemos de esto, porque ellos vienen proponiendo muchos policías, muchas patrullas. Entonces, nosotros proponemos una ley donde se recree el verdadero sentido de la responsabilidad en quien la merece y en quien la debe de tener. Nosotros proponemos que a los policías se les dé más capacitación, que se les den las armas, que se les den las armas y que se castigue a quien se descubra con las clásicas moches, las clásicas mordidas, que estamos acostumbrados y estamos acostumbrados a dar, a darle a un servidor público. ¿Pero por qué? Me platicaban ellos por ahí, porque si no nos lo dan, nuestro sueldo no nos alcanza y tenemos que ir a eso. En Movimiento Ciudadano estamos preocupados por eso, porque el servidor público no se vea como un trabajo, que el servidor, el policía, no se le vea únicamente como ese trabajo, sino que sea una verdadera carrera, una verdadera carrera donde se le apoyen sus necesidades. Y vuelvo a repetir, donde se le castiguen también las faltas que él tenga. Creo que es hora de responsabilizar al pueblo, responsabilizarnos, porque hemos dejado todo este tiempo. Que ellos decidan y que nos den migajas. Vamos por algo más. El futuro, como digo, el futuro está en las manos del pueblo y el pueblo será quien decida este 7 de junio. Gracias, candidato. A continuación tenemos la participación de Brenda Marisol Rocha Mata del Partido Morena. Lastimosamente, el índice de violencia en nuestro país ha ido a la alza en los últimos años. Irapuato ya no es el municipio tranquilo que solía ser. Irapuato se ha convertido en las calles de peligro y miedo, esto derivado de la falta de educación, cultura y empleos bien remunerados. Por eso, en Morena sostenemos que fuego no se apaga con fuego y que la violencia genera más violencia. Es por tal situación que legislaremos de manera preventiva, arrancando el problema de raíz, pugnando por una educación realmente gratuita y posible para todos y todas. Y que esto vaya concatenado con reformas legislativas que procuren la capacitación efectiva a los elementos policíacos. Para que estos mismos brinden una verdadera seguridad a la ciudadanía y no se desvíen en complacer y cuidar a las funcionarias y funcionarios públicos. Las vidas y los bienes que se tienen que proteger son los de las personas que pagan los salarios de los policías, es decir, los que pagan impuestos. De esta misma manera, pugnaré para que los derechos laborales de los policías, auxiliares, municipales y estatales, sean respetados y valorados. No necesitamos más policías. Si necesitamos que los que ya están, los que ya existen, reciban una preparación adecuada y una remuneración justa, para que ellos y ellas nos garanticen un verdadero respaldo. Otro de los puntos importantes para lograr la disminución de la inseguridad es acabar con la corrupción, comenzando con los corruptos de los altos mandos. Pues es esta la que lacera la estabilidad social e indiscutiblemente es el detonante de nuestra situación actual. Por tal motivo, en Morena lucharemos, yo lucharé contra cualquier forma de corrupción. Buscaré instaurar un verdadero sentido del servicio público, eliminando el dispendio de recursos incongruentes y los salarios excesivos. Asimismo, buscaré eliminar el derroche de la alta burocracia. Ok, a continuación contamos con la participación de candidato Dante Ulises Leal González, de Encuentro Social. Gracias. Albert Einstein dijo, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y estoy totalmente seguro que ni tú ni yo estamos locos. Así que necesitamos hacer algo diferente de manera urgente. Continuar con los políticos de siempre es hacer lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. La función primordial del Estado es garantizar la seguridad de las personas y los resultados nos indican que no se está cumpliendo esa función. El tema de la seguridad realmente nos preocupa. Hasta el momento no se ha encontrado la fórmula para ayudar a la ciudadanía e Irapuato es un vivo ejemplo. Cada día crece más el problema. Se nota a leguas que el trabajo de los diputados que nos representan y nos han representado es inefectivo, ya que no se ha podido detener la delincuencia. La problemática es clara. Asaltos en motocicletas, asesinatos, robos de todo tipo. La realidad es que no se puede modificar esto de un día a otro, ni se puede desaparecer a los delincuentes como nos hacen creer algunos políticos. Necesitamos primero empezar paso a paso. Para poder iniciar el control y la mejora de la seguridad, lo primero y lo más importante es que entre los tres niveles de gobierno exista una cordialidad. Se pueda trabajar, se pueda llegar a acuerdos rápidos. Hay una alianza verdadera entre estos tres niveles. Para que en vez de estarse peleando por ser partidos diferentes, puedan apoyar a la ciudadanía. Una vez que se empiece a ver este real control entre los tres niveles de gobierno, en ese momento empezaremos a trabajar con las fuerzas policíacas que tenemos. Los resultados palpables se van a dar en el instante en que podamos darle a nuestras fuerzas policíacas las herramientas que ellos necesitan para poder trabajar. Es increíble como ciudadano me puse en sus zapatos. Vi cómo los enviamos a la guerra sin fusil. Vi cómo nuestros policías no tienen las herramientas para trabajar contra la delincuencia. Vi cómo nuestros policías ni siquiera tienen un salario digno. ¿Cómo les podemos pedir que sean realmente honestos si no pueden mantener a su familia de manera honesta? Necesitamos primero capacitarlos, darles un salario digno. Capacitarlos no sólo en el manejo de armas. Capacitarlos en la aplicación de las leyes. Capacitarlos en derechos humanos. Capacitarlos también en lo que a ellos les interesa. En la atención a víctimas. Capacitarlos en la aplicación de las leyes. Dentro de eso, en Irapuato tenemos criminales menores. Es decir, cometen delitos menores, como robos. Principalmente han pisado los separos más de 50 veces. Ya les da risa. Sabiendo que en un día o dos, si no es que en horas, saldrán y buscarán a su siguiente víctima. Que puede ser tú o yo. Ahí, Encuentro Social está buscando hacer la diferencia. Está buscando proponer una ley, la cual se llama Ley de Reincidencia. Esta ley se aplica en los estados y países desarrollados. Esta ley dice que si un criminal pisa los separos y es determinado culpable por segunda vez, su castigo se incrementa. Asimismo, si es determinado culpable una tercera vez, o sea, llega a ser capturado y a delinquir una tercera vez, su castigo se va a más de 30 años. Esto nos da que los criminales van a pensarlo una vez más para delinquir, para estar tú seguro y realmente poder estar con tu familia. La delincuencia también viene de los jóvenes. Necesitamos cuidar a nuestros jóvenes. Necesitamos prevenir a nuestros jóvenes. Darles capacitación, darles desarrollo, orientación. Un ambiente diferente para que no busquen delinquir. Si hacemos de Irapuato una ciudad limpia, iluminada, con capacitación apropiada y empleos y oficios, bien remunerados, la gente podrá comer bien, tendrá interés en educarse, en ser mejor persona. Y entonces le estaremos dando un mejor futuro a nuestras familias. Gracias. A continuación tenemos un espacio de réplica con el cual cada uno de los candidatos contará con dos minutos y treinta segundos. Primeramente, Movimiento Ciudadano. Muy bien, muchas gracias. En este concepto de seguridad, como ya lo mencionamos, y en el andar diario, en la vida, en Movimiento Ciudadano estamos proponiendo que se castigue con un castigo ejemplar y que se le dé la responsabilidad a quien de verdad lo tiene. Se ha dejado pasar, se ha dejado crecer la delincuencia, se ha dejado crecer todo este mal que nos aqueja aquí en la ciudad de Irapuato y en México en general. El policía no tiene una carrera bien definida porque no tiene sus percepciones bien cimentadas, porque no tiene en su haber el que se le dé las armas necesarias. Nosotros proponemos que se le dé valores, que se le dé la capacitación y remuneración económica acorde. Tendremos una policía confiable cuando se termine la violencia, como comentaban, la violencia genera violencia. Y lo hemos visto cuando los altos mandos en sus recorridos por la ciudad organizan una persecución, a veces sin sentido. Hemos encontrado por ahí en el andar de la campaña grupos de jóvenes que dicen, necesito una cancha, necesito que me ayudes a ir a participar en algún torneo. Es verdad, no les miento, por ahí nos hemos encontrado, fuimos a Vistahermosa, fuimos a Bellavista, fuimos a colonias, a colonias desmaquilladas, a colonias donde deben de ir ellos. Y ahí lo que nos piden a nosotros es, atiéndanos, no nos persigan. Creo que esa persecución se ha permitido porque no hay la capacidad ni de los altos mandos, ni de las leyes de Guanajuato, para que se pueda garantizar la seguridad de las personas. Es por eso que la violencia ha generado esta violencia. Es por eso que la política tradicional nos ha llevado y nos ha arrastrado a lo que hoy es en seguridad nuestro México, nuestro Irapuato. Gracias, candidato. A continuación, Brenda Marisol Rocha, Mata de Morena. Gracias. Bueno, como ya lo dije, lo vuelvo a repetir, no necesitamos más leyes, no necesitamos darles más armas a los policías, necesitamos capacitarlos, necesitamos que las leyes que existan se cumplan, necesitamos que nuestros policías no se les maltrate con el examen de control y confianza que se les hace normalmente. Eso no asegura una seguridad, eso no nos da seguridad en ningún aspecto. Sabemos que el examen de control y confianza solo es para afectar sus derechos. Ese examen ha sido descontinuado ya desde hace mucho tiempo y, sin embargo, aquí se sigue implantando. De la misma manera, la inseguridad que está en nuestro municipio y en nuestro estado, no nada más la producen los delincuentes de calle, la producen los altos mandos, la producen los políticos o la gente de cuello blanco. Esos delitos de cuello blanco son los más peligrosos, son los que más nos dañan. Nosotros en Morena proponemos educación, educación para los jóvenes, para prevenir este tipo de delitos y todos los tipos de delitos, así como para capacitar a nuestros policías, para capacitarlos en cuestión de derechos humanos, en cuestión del cumplimiento de su labor. Gracias. Gracias, candidata. A continuación, Dante Ulises Leal González, de Encuentro Social. Gracias. Amigo Irapuatense, la seguridad es un tema relevante actualmente. Tú estás de acuerdo conmigo, porque como un ciudadano más, no inmerso en la política, recorrí tu colonia, tu comunidad y tú me lo externaste con gran preocupación. Porque los partidos de siempre, por seguir manteniendo el poder, no se han podido poner de acuerdo y necesitan un mediador que haga que las cosas se den. Y ese soy yo. Pugnaré porque en los tres niveles de gobierno trabajen en unidad para tu seguridad. Es importante que si queremos resultados, les demos a nuestros policías las herramientas para lograrlos. Y esas herramientas van desde equipo hasta leyes. Necesitamos leyes más severas para los delitos menores. Necesitamos leyes eficaces, que puedan realmente hacer que los delincuentes piensen dos veces antes de delinquir, antes de lastimarte a ti y a tu familia. Necesitamos estar más seguros y poder salir seguros a la calle. Que los que estén encerrados sean los delincuentes, no nosotros en nuestras casas, no los ciudadanos. Castigando la corrupción desde su origen. Necesitamos generar leyes que mejoren un sistema jurídico hoy lento y tedioso, para que los ciudadanos tengan la certeza y la seguridad de que sus derechos serán respetados. Y, como víctimas, tendrán una protección. A diferencia de lo que actualmente se les da. No hay protección a las víctimas de los delitos. Parece que se les da más protección a los criminales, a los delincuentes. Necesitamos promover la denuncia, porque parece que actualmente se busca evitarla. Necesitamos cambiar nuestra realidad. Necesitamos tener mayor seguridad. Y eso viene desde las leyes y la capacitación a los policías. Es increíble ver cómo hay partidos políticos, cómo hay candidatos que no se interesan por la ciudadanía, que no se presentan a los debates, que no vienen a exponer ante ustedes sus propuestas, si es que las tienen. Es increíble que piensen que nosotros, como sociedad, seguimos pensando. Seguimos pensando que los partidos políticos nos van a arreglar la situación. Es increíble que piensen que nosotros nos pueden seguir manejando. Señores, ya cambiamos. Los ciudadanos estamos por el poder del ciudadano, para cambiar las leyes, para realmente tener una mejor ciudad para ti y para mí. Gracias. Gracias a los tres candidatos. A continuación, tenemos el tema de iniciativa de ley y cada uno de ellos contará con cuatro minutos para su exposición. En el mismo orden, Movimiento Ciudadano. Gracias. En Movimiento Ciudadano, el círculo de la vida nos interesa bastante. Sabemos que viene la niñez, la juventud, pero principalmente nosotros volteamos a ver, como una iniciativa de ley, a los adultos mayores. La etapa de la vida donde creemos y estamos completamente seguros que debería ser la etapa donde cada uno de nosotros, cada uno de los que lleguen a esa etapa, a esa edad, debería de tener su seguridad social bien resguardada. Es por eso que nosotros proponemos garantizar un apoyo amplio en la seguridad de todos y cada uno de los adultos mayores de más de 60 años dentro de un marco de legalidad y respeto en las garantías individuales de cada uno de ellos en el Estado de Guanajuato. Que cada adulto mayor avecindado en el Estado de Guanajuato pueda ser objeto de recibir el apoyo del gobierno estatal para garantizar el debido respeto de sus garantías individuales como habitante dentro de los 46 municipios del Estado de Guanajuato. Que consisten apoyos en especie o efectivo un previo estudio socioeconómico, creemos que ellos ya no generan entradas y debemos de ver la posibilidad de poder apoyarlos en esto. Proponemos la creación en cada municipio de una oficina que capture la totalidad de los datos de cada uno de los adultos mayores existentes en los municipios. Como segundo punto, que dentro de este mismo contexto municipal a los adultos mayores se les apoye con la debida gestión y apoyo legal para garantizar legalmente la obligación a responsabilizar a cada uno de los hijos que estas personas tengan, que no me los olviden, que por ellos los hijos en edad adulta que tuvieran y que se encuentren los adultos mayores en el total abandono se les obligue por ley apoyarlos en tener una mejor calidad de vida. Esto con el objeto de sacarlos del letargo, del abandono. De no ser así, que cada hijo se haga creador de una sanción por no cumplir con la responsabilidad que como hijo tiene y que tendrá con esta iniciativa de ley. Es responsabilidad del Estado y de los municipios brindar la debida atención médica a cada uno de los adultos mayores que resida y viva en cada uno de los 46 municipios de nuestro Estado. Proponemos que su atención sea por ley y de manera gratuita en cualquier centro hospitalario perteneciente al sector salud, sin restricciones, sin condiciones y con el debido respeto para garantizar la pronta atención médica de estas personas que son muy vulnerables. Por encima de cualquier otra situación hizo pena de que quien no lo haga reciba una severa sanción. Que cada adulto mayor de más de 60 años que vive en el Estado de Guanajuato, en Irapuato, se haga creador en cada municipio a la condonación de todos y cada uno de los pagos municipales, llámese predial y agua, puesto que no generan y da tristeza ver cómo la Japami en Irapuato los amenaza con quitarle sus propiedades. Ya que por la propiedad no se generan entradas de un capital para cubrir dichos pagos, esto previo la comprobación de ser propietario del inmueble. En Movimiento Ciudadano creemos que el poder está en ti, que el poder está en tus manos y que con leyes justas, con leyes ciudadanas podremos sacar esto adelante. No somos políticos, somos ciudadanos. Pedro García viene a proponer leyes, leyes del andar, del diario vivir, del diario andar por las comunidades y del diario de estar con ellos platicando. Esta iniciativa de seguridad para adultos mayores es lo que propone Movimiento Ciudadano. Gracias, candidato. A continuación, la candidata del partido Morena. Gracias. La realidad social nos ha hecho percatarnos que no vale de mucho que la pena del delito se aumente. Es decir, en Guanajuato se castiga con 70 años de cárcel a la persona que cometa feminicidio, siendo el delito con la pena más alta en el Estado y en la República. Sin embargo, y pese a esto, Guanajuato es el segundo estado con mayor número de feminicidios en México. Esto indica la falta de observancia en tal hecho. Las mujeres guanajuatenses vivimos en constante peligro por el solo hecho de ser mujeres. Por el solo hecho de ser mujeres nos están matando. Por el solo hecho de ser mujeres nos están desapareciendo. Por ser mujeres nos violan, nos obajan y nos revictimizan. Y pensando en esto, en Morena pugnaremos por una ley que prevenga dichos delitos y los erradique de raíz. Y así mismo obligue a las autoridades correspondientes a que estos tengan una capacitación para tratar dichos actos y se evite la revictimización, conjuntando los protocolos establecidos por las Cortes Internacionales y fundamentándolo en los derechos humanos de la mujer. En el mismo contexto, procuraré mediante el proyecto de ley que el índice de deserción escolar en estudiantes que son madres disminuya al crear guarderías dentro de las universidades públicas para que las mujeres puedan concluir sus estudios sin descuidar a sus hijos e hijas. Podríamos decir que cómo se va a hacer esto si no hay recursos, no hay recursos ni siquiera para una buena educación, aparentemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Disminuyéndonos los salarios en Morena nos vamos a disminuir los salarios y vamos a proponer una iniciativa de ley donde todos los funcionarios públicos de alta jerarquía, ya sean diputados, presidentes municipales, gobernadores, regidores, se bajen los salarios porque si disminuimos estos va a haber muchos recursos para lograr una buena educación, para lograr prevenir los delitos que estamos viendo, para lograr que Guanajuato sea un lugar seguro para vivir para todos y para todas. Gracias. Bien, y con el mismo tiempo, a continuación, el candidato del partido Encuentro Social. Gracias. Una iniciativa de ley es un escrito que se presenta ante el Congreso del Estado con el fin de crear o modificar una ley existente. Las leyes están hechas para resolver la problemática actual. La realidad es que muchas leyes son obsoletas y no han evolucionado. Ahora bien, un diputado es el representante de los ciudadanos y debería hablar por ellos en el Congreso del Estado. La realidad es que los diputados que nos representan en legislaciones anteriores y nos han representado a todos únicamente hablan por su partido. A mí nunca me han preguntado si estoy de acuerdo o no en una ley. Por lo tanto, necesitamos que realmente nos representen, no que hablen por lo que marcan sus partidos políticos. Las iniciativas son propuestas para beneficio de los grupos que están en el poder. Por esto, en el rubro de iniciativa de ley hay que resaltar que éstas deben nacer de las iniciativas populares o iniciativas ciudadanas. Durante mi recorrido por tu colonia, platicando contigo sobre diversos temas, he encontrado propuestas muy valiosas, las cuales, en conjunto, plantearé en el Congreso del Estado. En este instante me comprometo contigo a mantenerme cerca de ti, sí, a regresar a tu colonia, a regresar a platicar contigo, a volver a revisar tu problemática, a saber que estamos en la línea correcta, que las propuestas que estamos aplicando y que estamos presentando son las correctas, a volver a estar contigo y a platicar contigo. Ahora bien, necesitamos leyes que protejan a los padres y madres solteros, que logren que haya una equidad en el sustento de los hijos. No podemos permitir que papás o mamás se desentiendan de sus hijos y entreguen un sustento incorrecto. Entregan pensiones que no son reales, que no alcancen para lograr que sus hijos vivan correctamente. Propondré una ley que exija al papá o a la mamá que se separa de la familia la pensión adecuada para que sus hijos puedan continuar con el nivel de vida que están acostumbrados, que puedan cubrir las necesidades de sus hijos de manera efectiva. Asimismo, propondré leyes que ayuden a mantener unida a la familia, que todas las familias puedan acceder a servicios de consultoría familiar y apoyo terapéutico. Necesitamos reforzar los valores de las familias. La única solución para la problemática actual de México es el fortalecimiento de los valores familiares. Necesitamos leyes que apoyen a los jóvenes, a las personas con capacidades diferentes, leyes que castiguen la corrupción y eviten la impunidad. Las iniciativas de ley requieren un número de firmas, las cuales se presentan de manera física. Necesitamos hacerlo más automatizado. Propongo la creación de una verdadera casa de gestión, la cual esté abierta a todo ciudadano que desee opinar y participar, revisar leyes para generar nuevas, lograr una verdadera participación ciudadana. Necesitamos proporcionar las herramientas, las oportunidades para que los ciudadanos retomemos el control de nuestras ciudades, promoviendo la participación y las leyes aplicándolas de manera correcta a problemas reales. Necesitamos leyes para problemas que sean reales, no imaginarios. Leyes aplicadas a problemas actuales, no problemas del pasado. Nos regimos por leyes obsoletas y anticuadas. Las que han propuesto solo ayudan a grupos en el poder y afectan a los ciudadanos. También sé que hay leyes buenas, pero que no se aplican. Eso está mal y estoy dispuesto a cambiarlo. Estoy dispuesto a trabajar por ti y los tuyos para mejorar las condiciones de todos, para mejorar nuestra realidad, para que tengamos un Irapuato sin hambre, seguro, legal y honesto. Estoy dispuesto a trabajar si tú me lo permites. Gracias. A continuación abrimos el espacio de réplica sobre el tema iniciativa de ley y cada uno de los candidatos cuenta con dos minutos con treinta segundos. Iniciamos en el mismo orden, Movimiento Ciudadano. Gracias. Cuando escuchas palabras, palabras más, palabras menos, nos viene a la mente y cuando estabas en el otro partido pensabas igual. Un servidor jamás ha pisado, jamás ha sido candidato de otro partido y creo que los que estamos aquí ya estuvieron con otros colores. Es inútil venir a hablar cuando lo que tú hablas no te sale del corazón y son palabras escritas. La verdad, en Movimiento Ciudadano somos ciudadanos de verdad. Hoy todos hablan de ciudadanía, hoy todos hablan de leyes ciudadanas, pero la verdad es que sólo quien lo ha vivido, quien ha estado ahí y quien lo puede comprobar es quien puede hablar de esto. El Movimiento Ciudadano y Pedro García puede hablarte y verte a los ojos. Pedro García no tiene nada de que arrepentirse, al contrario, tú hoy lo apoyas, lo apoyas porque sabes bien que te ha gestionado, que ha trabajado por ti sin medir el tiempo, sin cobrarte el tiempo, sin estar hoy aquí hablando de más y diciendo cosas absurdas, cosas que de verdad no le hacen bien a nuestro pueblo, que no le hacen bien a Irapuato. En Irapuato necesitamos soluciones, necesitamos soluciones claras, pero necesitamos soluciones claras contigo, que tú seas quien mande y regresarle el poder a donde pertenece al ciudadano, al verdadero ciudadano. Hoy te puedo decir y te puedo asegurar que de llegar al Congreso del Estado trabajaremos de la mano y hay compromisos hechos y no firmados, yo no necesito firmar nada. Los 22 años en esto me lo marcan así, tú me conoces en el campo, tú sabes que en el campo me conoces porque trabajé 18 años como profesor de educación física contigo en telesecundarias, me conoces porque estuve como líder en las ligas de fútbol más prestigiosas de aquí de Irapuato, me conoces porque representamos Activación Social México que es la que va a trabajar contigo si no llego a ganar, que ya sé que ya estoy allá, sé que yo voy a ganar porque tengo la verdad, la verdad se hace y se construye en el camino al paso del tiempo, no tenemos fórmulas, no hay fórmulas mágicas como alguien diría alguna vez por allá en otro debate. Creo que el poder está en ti y tú eres quien va a elegir y quien va a decidir si te representamos y si vamos contigo a trabajar estos tres años. Gracias, candidato. A continuación, con el mismo tiempo, la candidata del partido Morena. Gracias. Bueno, para corregir, no todos los que estamos aquí somos políticos de profesión. Yo nunca había estado en otro partido. Soy política, sí, porque soy una ciudadana y porque soy una persona y todas las personas y todos los ciudadanos y ciudadanas son políticos, pero no lo soy de profesión. Soy joven, soy activista, soy luchadora social, soy una persona que vive de cerca todo el daño que el gobierno actual nos está haciendo. No voy brincando de partido en partido y no estoy buscando un puesto. Lo que estoy buscando es que se haga justicia, que realmente vivamos con dignidad, que vivamos felices y esto no es un sueño utópico. En Morena tenemos un proyecto de nación, no son propuestas aventadas al vacío, son propuestas que ya se están haciendo, que ya las hemos llevado a cabo. También creemos y yo creo como abogada que las leyes están principalmente para prevenir y para proteger a los ciudadanos y ciudadanas y asimismo garantizarles una vida digna y una vida feliz, pues es el Estado el que tiene que garantizar dichos actos. Necesitamos que la ley se cumpla, necesitamos que los ingresos que llegan al Estado sean bien manejados, que tengan que llegar a donde tienen que llegar, a los lugares donde realmente se necesitan. No hacer obra pública que no beneficia para nada, no a darse grandes gastos y grandes lujos los políticos, porque eso a los ciudadanos y a las ciudadanas no nos sirve. Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que recordar que los representantes, perdón, que nuestros políticos o los gobernantes son nuestros representantes, no son nuestros patrones, nosotros lo somos, nosotros somos los que dictamos lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que hacer valga la redundancia es exigirles que cumplan con lo que prometen y sobre todo que cumplan con su trabajo y que se apeguen al Estado de Derecho. Gracias. Gracias candidata. A continuación, de la misma manera el candidato de Encuentro Social. Gracias. Es necesario trabajar en equipo, debemos exponer iniciativas que sirvan al pueblo y no como actualmente solo algunos grupos de poder las propongan para sacar beneficios a lo largo de su estadía en el puesto legislativo. Amigo irapuatense, es hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de nuestra ciudad. Es la hora del poder del ciudadano, es la hora de la democracia en Irapuato. Es la hora de hacer la buena aplicación de la justicia un gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los círculos de poder, el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. El gran reclamo de Irapuato es la democracia, la ciudad quiere ejercer la cabalidad. Irapuato exige leyes eficaces, nosotros responderemos. Yo veo un Irapuato con hambre y con sed de justicia. Un Irapuato de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de oficinas gubernamentales. Con firmeza y convicción y total y gran confianza te declaro que era un Irapuato diferente, que era un Irapuato libre para nosotros y para nuestros hijos, que era un Irapuato grande, con leyes que funcionen y nos hagan crecer, que nos ayuden, no que nos detengan. En Irapuato necesitamos leyes y personas comprometidas con los valores, con la gente, con el desarrollo y con la aplicación y promulgación de leyes adecuadas. Necesitamos leyes que apoyen a las familias, que apoyen a las empresas, que apoyen a los jóvenes. El trabajo es ardo, pero soy dispuesto a realizarlo de manera efectiva contigo y para ti. Gracias. Gracias a los tres candidatos. Este fue el espacio de réplica del tema iniciativa de ley y a continuación tenemos un tema abierto para cada uno de los candidatos que contará con cuatro minutos. De igual forma, iniciamos con Movimiento Ciudadano. Gracias. En Movimiento Ciudadano estamos plenamente convencidos que la política de siempre no nos ha dado el resultado que el ciudadano demanda. Es por esto que nos hemos propuesto poner en un lugar muy especial a la política y las leyes de Guanajuato. Nuestros conciudadanos guanajuatenses se unan a esta gran nueva historia. Hagamos una nueva historia recordando que cuando la tiranía es ley la revolución es orden. Vaya pues la invitación a que te unas es esta gran revolución política pacífica en la cual promovemos gobiernos ciudadanos garantizando la autonomía de cada individuo del estado de Guanajuato. Y de cada uno de los 46 municipios ya basta de tanta promesa incumplida, de tanto municipio maquillado que no es más que ciudades hermosas y bellas, pero la realidad de las cosas son otras. nosotros proponemos estar cerca de ti como ya lo mencioné, vamos a estar y estaremos en cada uno de los rincones más apartados de la ciudad porque ya lo hemos estado. En esta campaña hemos caminado contigo por Rancho Vistermosa, por Tejamanil, por Venado de San Lorenzo, por Cuchicuato, San Cristóbal, La Caja, Segunda San Gabriel, Primera San Gabriel, toda la mancha urbana hemos hecho campaña sin recursos porque nosotros nos dieron cero recursos, todo sale de mi bolsa, de la bolsa del grupo que me está apoyando, pero estamos haciendo una campaña al nivel de los partidos de siempre, de los partidos que hoy no tuvieron el valor de estar aquí. Es por esto que tú de las comunidades de las colonias que te mencioné ya me diste, ya me diste el favor de escucharme, ya me diste la oportunidad de estar cerca de ti y ya me dijiste, ya me comentaste y parece que vamos juntos porque me conoces de muchos años. Proponemos la ley para los adultos mayores, la escuela de tiempo completo, corregida, aumentada con beneficios basados en los valores y en el respeto de las garantías individuales de cada uno de los individuos en edad escolar. Esto va mucho más allá de lo que proponen los políticos de siempre, va más allá y en una oportunidad más adelante quizás la pueda yo comentar porque es lo que va a dar un giro a Irapuato y a nuestro estado de Guanajuato. Ley de responsabilidades compartidas con un corte generacional basado en los múltiples beneficios que está, te irá por el corte social, deportivo y de seguridad. Recordándote que tú eres parte importante, que eres la parte más importante de este nuestro querido México, que en esta historia tú tienes y eres el actor principal, que de esta hermosa, que de esta obra, de esta hermosa obra llamada México, tú eres el actor principal, que nos dejemos, levantemos la cabeza del piso, veamos hacia el frente para ver un Guanajuato, un Irapuato diferente en Movimiento Ciudadano nos interesa. por eso es que estamos proponiendo cero pesos para los partidos políticos a partir de las próximas elecciones, quieren ser candidatos que le saquen de su bolsa como lo estamos haciendo nosotros, quizás es una campaña que estamos haciendo mínima, que estamos haciendo pero estamos recorriendo todos los lugares, ellos quieren ser candidatos, bueno, no pueden estar aquí con tanto dinero que traen, menos pueden llegar contigo, menos pueden llegarte a ti, nosotros proponemos eso, cero pesos para los partidos políticos y que vayamos en un marco parejo, en una cancha pareja, porque no es parejo esto y aún así. Gracias candidatos, se acabó su tiempo, a continuación la candidata del partido Morena. Gracias, bueno, aquí he decidido hablar de un tema que a mí en lo personal es muy fuerte y sigue doliendo mucho, la represión y las desapariciones forzadas a últimas fechas ha sido el tema de boga y no porque antes no existiera, sino que ahora es más evidente que nuestras autoridades se han encargado de hacer una persecución de brujas, sobre todo con los y las jóvenes. El tema de Ayotzinapa es una preocupación nacional, es un acto que no se ha resuelto, pero esto no solo pasa en Guerrero, aquí en Guanajuato constantemente desaparecen jóvenes o bien son apresados por ejercer su libertad de expresión y sobre todo por la lucha que han tenido para defender sus derechos y las de todos. En Morena pugnaremos por acabar con el estado simulador, es preciso alzar la voz, es necesario gritar que a los jóvenes nos están acribillando, que nuestros pseudo representantes intentan acallar nuestra voz y que no lo permitiremos, ni una persona desaparecida más ni un preso político más, libertad, educación, cultura y respeto para nuestra juventud es lo que pide Morena y es lo que pido yo, exijo yo. Como joven he visto y he sentido esta represión que en el gobierno se ha manejado. Yo aquí hago un llamado a toda la juventud, esta revolución es de jóvenes, esta revolución es de estudiantes, esto es para ser un relevo generacional, ya basta de siempre lo mismo, los jóvenes estamos y nos quedamos siempre al último, nos ven como rezago social, cuando somos nosotros los que producimos, somos nosotros los que traemos las ideas y somos nosotros los que vamos a lograr un cambio verdadero. Yo garantizo, siempre he estado en la lucha, no nada más en esta campaña, he estado en varias protestas, como así lo he dicho, y garantizo que ganemos o no ganemos en estas elecciones, yo voy a seguir en la lucha y esto tiene que seguir porque tenemos que hacer un cambio, no es nada más de 60 días o de 50 días y de palabrerías baratas que no van a ningún lado, el chiste es continuar, seguir, informar, necesitamos mucha información, necesitamos educación, necesitamos cultura. Gracias. Gracias a la candidata, a continuación encuentro social con los mismos minutos para su exposición. Gracias, últimamente he estado muy preocupado, hasta he llegado a pensar que soy extraterrestre, escucho discursos políticos que dicen que ha habido buenos resultados en Irapuato y en México, la verdad me preocupa, ya que no sé en tu caso, pero en el mío no han llegado esos resultados a mi casa, continuamos batallando, vemos como los precios siguen aumentando, la violencia ha crecido, entonces determiné que sólo hay dos opciones, o todos los que no somos políticos somos extraterrestres o los políticos viven en otro mundo, porque los resultados que ellos dicen haber generado no son los resultados que tú y yo necesitamos. Para generar esos resultados que realmente nos llevarán a ser una ciudad competitiva, es importante generar empresas 100% irapuatenses, a las cuales se les den los mismos incentivos que a las empresas grandes que vienen de fuera. En el rubro de economía es algo que nos preocupa, debemos empezar a ocuparnos si queremos mejorar. Los mercados cambian, los clientes cambian, pero seguimos viendo cómo los políticos continúan trabajando con estrategias de antaño, con las mismas maneras de hacer leyes y ayudar a las empresas. Se requieren mejores salarios en nuestra entidad, con esto podremos acceder a satisfacer otras necesidades básicas para nuestro desarrollo y el de nuestras familias, como consecuencia de nuestra ciudad. Hemos visto cómo los salarios no son los adecuados para cubrir las necesidades básicas de una familia. Apoyaré empresarios irapuatenses, los cuales necesitan un pequeño impulso para hacer que sus empresas lleguen a grandes niveles y dar a la ciudadanía los salarios que necesitan. Trabajaré mano a mano con los emprendedores que son semilla de este país y tienen proyectos e ideas que muchos países quisieran tener en su desarrollo económico. Promover verdaderamente el consumo de productos locales, buscar la formación de empresas donde se les dé trabajo a gente con capacidades diferentes, gente de la tercera edad, jóvenes saliendo de carreras técnicas o universitarias. Las estadísticas nos dicen que el 90% de los micronegocios cierran en un periodo de dos años, por lo que estableceré un sistema de creación de micronegocios que son más del 80% de nuestra economía. Muchas familias dependen de ellos. Actualmente existe un programa de apoyo a los emprendedores, pero ese programa no ayuda a que los emprendedores lleven a sus empresas al éxito, únicamente les entrega los fondos y les crea más problemas que soluciones. Por lo tanto, el sistema de micronegocios que propongo será integral. Primero dará capacitación técnica, apoyo en la creación del proyecto, refuerzo de conocimientos aplicables al negocio, capacitación sobre manejo de negocio, herramientas empresariales para que puedan vender y manejar su empresa. Dentro de esto propongo también una ley que en la casa de gestión de todos los diputados se den herramientas al ciudadano, herramientas para manejos de negocios. Tenga o no tenga negocios, pueda generar uno para darle sustento a su familia. Es importante recordar que los jóvenes que salen de las universidades actualmente, los planes de estudios en su mayoría no corresponden a lo que las empresas y el mercado necesitan. Tenemos que revisar y ayudar a esos jóvenes que generen la experiencia necesaria para que sea lo que las empresas buscan. En cada casa de gestión necesitamos tener una bolsa de trabajo para vincular a las empresas con los jóvenes. Necesitamos darle la capacitación a la gente, capacitación en empleos, capacitación en oficios, darle la capacitación que se requiere para que generen esos micronegocios que nos van a hacer que la economía empiece a funcionar. No tenemos que pensar en grande, no tenemos que pensar en grandes empresas, tenemos que empezar en pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son las que van a hacer que nuestra economía funcione, son las que van a hacer que las familias tengan que comer, son las que van a hacer que empiece a generarse realmente la solución para toda la problemática que vivimos. Gracias. Gracias a los tres candidatos. A continuación abrimos el espacio de réplica con el tema abierto y cada uno de los candidatos contará con dos minutos con treinta segundos. Iniciamos de igual forma con Movimiento Ciudadano. Gracias. El compromiso está hecho, tú lo sabes, lo hemos hecho en cada andar, en cada caminar, a donde nos han llevado nuestros pasos. Hemos hecho el compromiso, el compromiso está hecho. Te he dicho que no seremos políticos de oficina, políticos de aparador como lo son ahora, seremos un político que esté cerca de ti, que llegará hasta ti. Sí existirá esa oficina de gestión, pero ¿sabes qué? Me he comprometido con tener una oficina de gestión móvil, esa oficina que llegará hasta ti, no tendrás que ir hasta allá, las comunidades están muy olvidadas, están muy lejos. Nosotros proponemos estar más cerca de ti y que durante los tres años de trabajo legislativo estemos para darte y llevarte los apoyos que generan que generen el estar representándote en el Congreso del Estado. La Ley de Responsabilidades Compartidas que te hemos propuesto igualmente es una de las propuestas de ley magníficas que tenemos en Movimiento Ciudadano. Tú ya la conoces, ya te la hicimos saber, ya estás enterado de lo que se trata. La escuela de tiempo completo igualmente. Tú sabes que estamos proponiendo tener a nuestros niños en el lugar que deben de estar y no vagando por las calles. Vamos a apuntar porque esto se haga realidad. La propuesta de ley que trae Movimiento Ciudadano, tú nos pones, tú nos quitas igualmente. Sabes que la vamos a tratar de impulsar para que la mitad del trabajo de cada uno de nosotros que resultemos ganadores puedas volver a votar y nos puedas quitar o nos puedas dejar. Es así como Movimiento Ciudadano está proponiendo cosas cuerdas, cosas para ti, beneficios para el pueblo. No locuras, no locuras como las que traen por ahí algunos de tus candidatos. Yo para qué quiero más deportivas y para mis adultos mayores. Creo que eso no se vale. No se vale venirlos a engañar más. Tú eres quien debe demandar, tú eres quien está al frente, tú eres quien da la cara a este nuestro hermoso país, a este nuestro querido Irapuato. Vaya pues, el reconocimiento y decirte que el poder está en tus manos, que seas parte de esta nueva historia y que el Movimiento Ciudadano estamos completamente seguros que este 7 de junio votarás por nosotros. Gracias, candidato. A continuación, la candidata del partido Morena con el mismo tiempo. Gracias. En Morena no sólo traemos propuestas, en Morena traemos hechos hechos. Y como ya lo hemos realizado antes, nosotros proponemos y yo propongo hacer asambleas populares una vez al año. Esto con el fin de que la ciudadanía decida si seguimos en el cargo o nos corren. Porque como ya lo dije, la ciudadanía van a ser nuestros y nuestras patrones. asimismo en otra propuesta de ley y en otro hecho es bajarnos el salario. Yo, por ser, si llego al cargo, perdón, me bajaría el salario a la mitad. Esto porque no es justo que un diputado o una diputada ganen 110 mil pesos mensuales mientras que un trabajador normal gane entre 4 mil y 6 mil pesos y eso si bien nos va. Esto no es justo. Y no lo necesitamos. Y no queremos eso y no vamos a pagar impuestos para que los diputados y los funcionarios de alta jerarquía se den su vida de lujos. Por eso yo me voy a bajar el salario y voy a meter la iniciativa de que se bajen todos los diputados, los regidores y los presidentes municipales. Y de no hacer esto cada año como bien lo dice la ley que el pueblo me lo demande bajo el artículo 39 constitucional. Ese es uno de los que no debemos olvidar. Y para culminar los jóvenes somos la revolución y en Morena exigimos que los 43 y las 200 mil personas desaparecidas regresen a su casa. Que no haya ni un desaparecido más ni una desaparecida más y que el significado perdón la dignificación juvenil sea un hecho. y si vivos se los llevaron vivos los queremos. Gracias. De igual manera la participación del candidato del partido Encuentro Social con su exposición. Gracias. Necesitamos consumir los productos que hacemos en nuestra ciudad exigiendo claro la calidad que necesitamos en lugar de traerlos de otras ciudades o estados. Aquí en Irapuato nuestra gente tiene toda la capacidad y mejor que cualquier otra de generar productos de calidad. Formar empresas y buscar empresas que den trabajo a la gente que por ciertas condiciones no pueden tener un ingreso. En este rubro se necesita más efectividad y trabajo en conjunto. Apoyar a las empresas que soportan nuestra economía es fundamental para no llevarlas a la quiebra. Desde el Congreso trabajaré porque las leyes y programas que benefician estas empresas se apliquen de manera adecuada. No sean para el amigo o para el compadre. Sean realmente para quien los necesita. Para ti. Amigo ciudadano, tú como yo estamos cansados de ver cómo los políticos continuamente se han burlado de nosotros durante años y continuamos viendo cómo creen que nos siguen manejando y aún creen que les seguimos creyendo sus mismos discursos. sus mismas mentiras. Estamos cansados de ver cómo únicamente su economía es la que prospera y la de nuestras ciudades, nuestras comunidades se estanca y se retrasa. Es hora de ver por todos nosotros, los del pueblo. Es hora de cambiar las cosas y realmente establecer las condiciones para que la economía mejore de manera radical. Es hora de apoyar a los micronegocios, es hora de apoyar a los autoempleos, es hora de que nuestras familias tengan el sustento necesario para vivir de manera decorosa. Amigos y amigos ciudadanas, solo me resta decirte que caminé por un Irapuato desolado en el cual todos buscamos soluciones, soluciones verdaderas. Ya no más promesas. Como irapuatenses, tanto tú como yo, estamos cansados de lo mismo, de resultados que no existen, de políticos que aunque son nuestros empleados, no terminan el trabajo por el cual nosotros los seleccionamos y deciden irse a otro puesto y nos vuelven a decir los mismos discursos y las mismas mentiras. Estamos cansados de la misma gente en puestos diferentes. Estamos cansados de ver cómo convierten la política en un negocio familiar. Ahora quieren que sus hijos hereden sus puestos. Discúlpenme, pero no se burla nadie de mi gente, no se burla nadie de mi familia. Ya estamos cansados. Nuestros hijos no pueden sufrir el futuro que les espera si no hacemos algo ya tú y yo en este momento. Gracias. Gracias a los tres candidatos en esta participación y llegando a la recta final y cada uno de los candidatos a continuación contará con 30 segundos para su despedida. Iniciamos de igual manera con Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Agradecer la oportunidad para este ejercicio que hoy tuvimos con los compañeros candidatos. Nos hubiese gustado haber estado todos para haber visto y que la ciudadanía formara su criterio. no se pudo. Bueno, lo que estamos aquí y un servidor te agradece la atención, sabe los compromisos que tenemos. El futuro está en tus manos. Únete, formemos una nueva historia. Muchas gracias. A continuación, la candidata del partido Morena. Gracias. Bueno, los invito este 7 de junio a toda la ciudadanía a que nos den su voto de confianza a Morena. En Morena realmente queremos un cambio verdadero y no podemos hacerlo solos ni solas. Necesitamos del respaldo de todos para poder continuar y para poder hacer algo bien por nuestro Estado. Gracias. Y bien, a continuación, el candidato de Encuentro Social con los mismos 30 segundos para su despedida. Yo, Dante Ulises Leal, me comprometo a un verdadero cambio porque yo sí te escuché y ten plena confianza de que tus propuestas y preocupaciones serán atendidas. Por eso, este 7 de junio nosotros decidimos si ganan otra vez los políticos o si de una vez por todas ganamos los ciudadanos. Demostremos que dejamos de ser una sociedad apática a la que pueden manejar a su antojo. Vota este 7 de junio por la mejor propuesta. Vota por Encuentro Social. Y bien, con esto llegamos al final de este debate de candidatos a diputado del Distrito 11º Irapuato. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato agradece su presencia y recuerden la elección la hacemos los ciudadanos vota este 7 de junio. Gracias.